Y gracias a la presión que me meten en el inbox, vamos con esta nueva sección ¿Qué chucha está pasando en Rusia? Explícamelo cacas que soy guerrerito y no entiendo Así que tranquilo hermano, por más pichicata que tengas en la mocha Yo te voy a explicar lentito y simple, pa' que entiendas y no comentes huevadas en tus redes sociales Ya, chapa tu cuaderno, todo empieza en el 2014, pa' la gente esto es guerra hace 8 años Rusia se metió a Ucrania sin permiso, un país independiente, a lo que Ucrania dijo ¿Qué chucha te pasa? Sorrecuncha tu guardia, retírete, a lo que los rusos ha respondido No, 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 estoy mirandoski, si por acá venden pandoski Porque en rusoski, está muy caroski, por el comunidoski Este conflicto oficialmente nunca acabó, desde el 2014 los rusos tienen algo más de 150.000 soldados Buscando panadería en la frontera de Ucrania Pero en estos días se han mandado a más tropas para buscar pan Porque ya 8 años tú se andas buscando panadería y hay muchos ya que se apuren Esto ha levantado la sospecha, ya que el popular Juan Silva Gringo, Vladimir Putin Está que quiere meterse a invadir Ucrania hasta por las huevas ¿O qué chucha pasa? ¿Le creo a su floro? ¿Y pienso que no hay panaderías en su barrio? Ante esta presencia militar ya se mete el primer minito de Australia y dice Oye, anda boca tu pan a tu barrio, a su reconcha, a tu madre ¿Qué haces acá peligrando la batería? Por lo que los rusos se quieren meter a Ucrania porque no les vacila que Ucrania Se lleve bien con la batería de la OTAN Para ti guerrerito, la OTAN es la organización del tratado de Atlántico Norte Algo así se llamaba Y también con la Unión Europea Con ello se lleva bien la Ucrania Estas dos organizaciones de países sí le prestan su eslampe a la Ucrania Pero a la Rusia no le dan su eslampe Entonces el huevón de la Rusia está topicón Es por eso que Rusia se ha puesto a decir de que Ucrania es el títere de Occidente Y justifica ante los rusos o su población Que en cualquier momento, puta, los de la OTAN se van a querer meter a Rusia Y así no es pebarón, tenemos que actuar antes Ahorita lo que Putin no quiere es que Ucrania se mete y pertenezca a la OTAN Porque es una alianza defensiva de 30 países Y eso le jode a Rusia Porque Rusia no lo llaman pan y mierda porque vive en dictadura Pero como en Ucrania se habla ruso Y a Putin dice No, 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 entonces la Ucrania es Rusia, pe huevón Y por eso no se puede meter a la OTAN Está bien en mi país Esto sería como que el inexistente alcalde de Lima Piensa que Ancash es como guacho, ¿no? Porque tanto en Ancash como en Lima se hablan las mismas jergas Entonces dice, ¿sabe qué? Como habla la misma jeringa Ancash es Lima Entonces por eso cree que tiene injerencia en el gobierno regional de Ancash Pero por algo está en la frontera pegada O sea, para que no pasen esas cosas Y esa huevada le llega al pincho a los ucranianos Porque está huevón, pe Podrán hablar el mismo idioma pero son en otro país Por lo que la relación entre Ucrania y Rusia Es como la que tú tienes con tu ex el tóxico Piense que te persigue hasta cuando vas en la tienda Que va caleta así Ah, si tú eres vía, tú eres nadie En cortina Putin no quiere que Ucrania Su ex, según él Cuando la verdura que a los muchos fueron amiguitos hasta antes de 2014 No tenga enamorado de la OTAN Si se mete Ucrania con la OTAN Putin podría invadir Con la justificación de que No, la OTAN quiere invadir el territorio ruso Apóyeme, compatriotas rusas Desde 1994 se supone que Rusia no tiene injerencia en Ucrania O sea, se merece, se merece Si Ucrania un día quiere salir a perrear con su faldita cortita Y con sus amigas Rusia no tiene ni pirincho que decir así Así vaya a perrear con la OTAN Pero desde el año pasado Putin está que jode, jode Que Ucrania y Rusia son uno solo Y que si Ucrania no es de Rusia no es de nadie Entonces la OTAN ya le dijo a Putin Taroso, recuncha tu madre y saca la vuelta nomás A ella no le gustan los perros babosos, pe Además, te dejo claro una huevada Ahorita somos amigos Para tener yo, la OTAN, una relación con la Ucrania Puta, tendríamos que salir y ver si fluye o no fluye, pe Esto no es a corto plazo, pe, tarado O que tú crees que yo soy fácil así como tú Y como ya la huevada está tensa La Ucrania ya empezó a poner punteros en su frontera por si acaso Pero uno nunca sabe, la Ucrania está asustada Oh amigo, cuídame, pe, porque se escucha su mamá me está siguiendo El chisme que corre es que Rusia se va a poner violento Y va a entrar así por la fuerza de Ucrania Y no, esta huevada, aunque lo metan preso por violín Este presunto ataque sería por el norte de Ucrania A todo esto los alemanes le dijeron a Rusia Ah, cagón eres, o recuncha tu madre Por la huevada, le intimidas a la Ucrania Ey, esto ya no tiene ni mierda que ver Hablarán el mismo idioma, pero no son Ni mierda, si tú le quieres hacer la cagada Así a la Ucrania, te la vas a ver negra Eso recuncha tu madre, te voy advirtiendo Y ahí nomás, el gringo Bailen También le dijo a Ucrania Oh mamita, si necesitas Algún tipo de misil, acá yo tengo Un hachadito que nadie use en los United States, puede ser chocho Algunos se ha peligrado y hablan de una tercera Guerra Mundial, aunque en Ucrania Ya tiraron el dato que no se Van a dejar, y como ya conocen a su tóxico Que es Rusia, en los últimos años Tu caleta, Ucrania, ha estado Invirtiendo en armamento Lo que en Perón no significa Quieres me echar a su recuncha Tu madre va a haber mecha Qué fácil eso, está peligrado Si tienen razón Espero que hayas entendido Es bruto de mierda Y ya renuncia a ese problema Es porquería, está dando vergüenza Pobre madre, está llorando Es bruto Todo el país, le presento mi reñ...